América dormitaba, largo gigante secreto, y un cielo claro de aurora velaba el verde misterio. Luego los hombres de cobre en el fondo de los tiempos se repartieron la vida e inventaron los senderos. Mujer mía americana, quiero contarte y no puedo, se me nubla la palabra con un dolor que ya es viejo. Ni tú ni yo éramos ojos, ni éramos manos ni besos. Cuando en América ardían las razas del sufrimiento. Dulce fue este nuevo mundo, dulce quiero tenerlo. Dueño de la selva pura, antes del barco y del hierro, el indio labrando piedras, alzó su casa y su templo. Segunda la tierra oscura, y allí brilló el trigo espeso. Viento de mar le condujo entre velas y maderos. Dulce fue este nuevo mundo, dulce quiero tenerlo. Dulce fue este nuevo mundo, dulce amor mío, Dios mío, dulce amor mío, dulce amor mío, dulce amor mío, De ese pasado ahora muerto, como si al garro de arcillas, no hubiera volteado el viento. Quiero flechas fulminantes, quiero el arco duro y tenso. Voy a cazar en la sierra la libertad de mi pueblo. Dulce fue este nuevo mundo, dulce quiero tenerlo. Dulce fue este nuevo mundo, dulce quiero tenerlo. Dulce fue este nuevo mundo, dulce quiero tenerlo. Tierra a la vista, tierra a la vista, tierra a la vista capitán, esta es la India. Costa de piedra, aire de fuego, sangre desnuda, capital. Esta es la India. Así llegaron de lejos, llegaron, con las espadas del hierro, con la cruz de la conquista, llegaron, y el corazón de mi pueblo trizaron. La polvora vio los surcos del dolor, el hierro cortó los brazos del amor, la sangre volcó la tierra a su favor, y un frío polvo de espanto la paz cubrió. Oro a la vista, oro a la vista, oro a la vista, oro a la vista capitán, esta es la India. Esta es la India. Las manos que se empuñaban cortaron, los tristes ojos oscuros segaron, los pies licheros que huían quebraron, y el puro pecho aborigen mancharon. Mal porque nos traicionaste llegaron, sobre tu lomo furioso cruzaron, a la mina mis hermanos lanzaron, brujaron, y al amor americano violaron. ojo 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 oh ojo ¡Gracias! Mi espalda quemada por látigos carniceros En cada surco violeta yo guardo el grito de un muerto Quechua fue mi padre, Maya fue el padre de mis amores Abuelos, desde México hasta Arauco hay un camino de muerto Mira mis manos con ellas, arañé el loro sangriento Son manos americanas, garras teñidas de duelo Miles y miles de barcos se van por el mar abierto El siglo de oro se eleva con piedras de sufrimiento Soy el hijo de los hijos de un esclavo de otro tiempo Tal vez también cuando crezca sea esclavo el hijo nuestro Hay amor como han teñido de sangre las cosas nuestras La tierra que nutre el pan, la rosa que ahoga la estrella El río de los barqueros, el camino de la selva Los tristes sueños del indio, la paz del indio en su tierra Ave María purísima La noche han dado y silencio El contacto del guardián, gris apenas la paz colonial Su paso se aleja por ruedas callejas Y en la noche quieta Las voces del viento se anidan después Un negro carruaje cruza el empedrado Y en la noche brilla la risa de alguna mujer Noche de Santiago Para los guerreros que con altanero deten gobernaban en nombre del rey Y el pueblo, el pueblo callaba porque El rondar de un guardián Fiz apenas la paz colonial Su paso se aleja por ruedas callejas Y en la noche quieta Las voces del viento se anidan después Ave María purísima La noche han dado y silencio Cárceles de piedra llenaban la patria Y con mil cadenas cargaban al pueblo sin paz Dueños de la tierra Dueños de la vida Los conquistadores colgaron al pecho del feo y un trespón Y el pueblo, el pueblo que ayer combatió El rondar del guardián Fiz apenas la paz colonial Su paso se aleja por ruedas callejas Y en la noche inquieta Los ojos de un hombre le miran perder Ave María purísima La aurora ya está naciendo Adiós amor a la lucha Me está llamando el tambor Voy a teñir con la sangre mis manos de labrador Adiós amor a la lucha Me está llamando el tambor Voy a teñir con la sangre mis manos de labrador Alta lanza, lanza el brazo Buscaré la paz hermosa Y al calor de la batalla Arderá mi resbalosa Alta lanza, lanza el brazo Buscaré la paz hermosa Y al calor de la batalla Y al calor de la batalla Arderá mi resbalosa Adiós amor guerrillero Desde esta mañana soy Cuálga mi beso en tu boca Cuálga mi beso en tu boca Y así sabrás donde estoy Adiós amor guerrillero Desde esta mañana soy Cuálga mi beso en tu boca Y así sabrás donde estoy Alta lanza, lanza el brazo Buscaré la paz hermosa Y al calor de la batalla Arderá mi resbalosa Alta lanza, lanza el brazo Buscaré la paz hermosa Y al calor de la batalla Arderá mi resbalosa Que nunca manche la pampa De América ajena gente Que sea nuestro la tierra Y el aire del continente Que nunca manche la pampa De América ajena gente Que sea nuestro la tierra Y el aire del continente Alta lanza, lanza el brazo Buscaré la paz hermosa Y al calor de la batalla Arderá mi resbalosa Alta lanza, lanza el brazo Buscaré la paz hermosa Y al calor de la batalla Arderá mi resbalosa En la luz de la fogata Brillan en la luz de la batalla Brillan tus ojos mirando Y en el árbol el chubasco Tu llanto me va dejando Y en el árbol el chubasco Tu llanto me va dejando Por toda América rueda La guerra en carro impaciente Y en la noche de la sierra Yo temo por mis ausentes Y en la noche de la sierra Yo temo por mis ausentes Noche de los montoneros Nacida con sangre y sombra Noche de los labios heridos Por la lluvia azul que nombra Noche de los labios heridos Por la lluvia azul que nombra ¿Quién sabe si la mañana Vendrá de la cordillera? ¿Quién sabe si los fusiles Me dejarán que te tenga? ¿Quién sabe si los fusiles Me dejarán que te tenga? Ya vengo a hacerle Se acabaron las conquistas, se acabaron las conquistas. Póngame tinta en el dedo, arrubricarle la firma. Ya vengo a hacerle las pasiones. Desde aquí para adelante, no hay más leceras. Algarro aire en la juina, la arma es tranquila. Desde aquí para adelante, no hay más leceras. No hay más leceras y si nos manejamos. Libres en nuestra tierra somos los amos. Cúmpli como le dije, cuelga mi risa y que fue. Está llegando gente al baile, desde el norte y de la Europa. Desde el norte y de la Europa. Recién se larga este siglo. Recién se cabrió el hispano. Y ya llega gente al baile. Pética que es el cobre, el que los tira. O el petróleo que tienen puesto en la vida. Pética que es el cobre, el que los tira. El que los tira y sí, y que entregamos. Y es la sangre perdida la que olvidamos. Nos tumbaron el pingo, ya llegó el gringo. Y es la sangre perdida la que olvidamos. Para no morirnos de pobre, pasamos la vida en guerra. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que son. Con las penas de mi mano, florecieron los aromas. Que caray, apenas gris, que hay metal en el potrero. Viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. Que caray, apenas gris, que me siento libertad. Me cambia la venta y vengo por un hombre presidiario. La tierra tuvo a mi abuelo, tuvo a mi padre y mi madre. Y al hijo que nació de ellos, no hay ni perro que les ladre. Que caray. Que caray. Que caray, estoy viendo que ya no somos nosotros. Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte. Y todo lo que uno ladra se va usted sabe pa' donde. Chacarera, 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 chacarera de mi pan. No me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago. Abril, la tierra me dio tu cuerpo. Música Y yo te corté llorando, antes de que ella me echara. Música Y yo te corté llorando, antes de que ella me echara. Yo solía la viejo tú Y era la viejo en mi tierra Pero tierra ya no tengo Y eres tú la que me queda Pero tierra ya no tengo Y eres tú la que me queda Murió sin agua al morir El trigo se fue secando Ahora la espiga de fiel Del petróleo está brotando Ahora la espiga de fiel Del petróleo está brotando Mi padre me dio la tierra La tierra te dio a mi lado Ahora me quedan tus ojos Y la rumbre del Araúl Ahora me llevan tus ojos Y la rumbre del Araúl Yo nunca pensé que un día Vendrían los extranjeros Para largarme de mi pago Vendrían los extranjeros Para largarme de mi pago Murió sin agua al morir El trigo se fue secando Ahora la espiga de fiel Ahora la espiga de fiel Del petróleo está brotando Ahora la espiga de fiel Del petróleo está brotando El trigo se fue secando Y la rumbre del Araúl Y la rumbre del Araúl ¿Quién me enseñó lo que canto? ¿Quién me enseñó? Yo no sé. Pregúntaselo a la tierra que yo te voy a responder. Lo que la tierra no enseña nadie lo puede aprender. Hay hermano que pregunta si alguien te enseñara a ver. Así como al hombre pudren entre gorrotes y piedras, el bello rostro del llano con ciudades en cárcel, pero la tierra de pronto revienta lo que le aprieta. Hay hermano emparedado si en sismo te convirtiera. Así también la colina por arado es degollada, y en vez de morir sangrando sueño y voz por la garganta, de la herida que abrió el hierro asaltan los frutos que cantan. Hay hermano si aprendieras a cosechar lo que plantas. Aprende lo que no sabes del agua que te rodea, por nubes corren el cielo, ruedan ríos por la tierra, pero la mar en su seno la junta y le da su fuerza. Hay hermano abre tu pecho para otra vez cuando bebas. Humillados de este siglo seguimos desentendiendo, y nos pasamos la vida separándonos con miedo, mientras la fuerza enemiga se nutre de nuestro suelo. Hay hermano si entendieras que solos nada valemos. En la tierra americana solo hay un muro que existe, al norte hay un pueblo alegre y al sur veinte pueblos tristes, que miraste en esta vida a mi hermana que no lo viste, aprendí a ganar con hombres lo que nunca defendiste. Si esperá. En América, mira el litoral, el viento peina tu perla de cristal. Pecho de tierra oscura minera, hondula en el canto de oro del trigal. En América, novia mía, tómame entre tus brazos mulatos y lléveme. En la boca tus dulces, despiérteme y el pecho de rasplandores lléname. En América, novia mía, este cantar despierta el canto del pueblo en voz de mar. La libertad ha salido a navegar, es hora de combate y caminar. En América, mía, con pasión, la sangre cubre de flores el cañón. La hierba del mar solta tu corazón, la selva vuelve a latir en la canción. En América, mía, no hay dolor, al cual el hombre no aplaste triunfador. Es duro el camino del libertador, es largo el regreso del conquistador. En América, novia mía, con pasión, los dulces días antiguos volverán. Los rayos del alma un beso te darán las noches del forastero. La libertad ha salido al campano. La libertad ha salido a navegar. La libertad ha salido al balance. Gracias.